Bueno pues en este segundo ejemplo lo que tenemos es que ahora ya hemos calibrado el valor de la resistencia para unos valores que hemos estado midiendo y vamos a utilizar la instrucción de leer las partículas por millón con el sensor MQ2 y en concreto vamos a utilizarlo para detectar partículas de alcohol. Bueno pues si yo he subido el código a la placa, si veis la concentración que me está dando es bastante pequeña, entonces bueno esto es prácticamente cero despreciable y si yo ahora acerco el sensor a la botella de alcohol y aprieto un poco como veis se dispara la cantidad de partículas por millón que está detectando, vale? y si lo retiro pues baja aunque en ocasiones tarda un tiempo en desaparecer porque lógicamente el sensor ha quedado en cierta forma impregnado. Pues muchas gracias.